Desempate en el campeón del siglo, cero para Peñarol, cero para Fénica, acá la pelota la tiene Milán, Milán que va jugando, otra vez la pelota con Carlos Sánchez, avanza en la cancha Hernán Menose, deja un hombre por el camino, toca para Milán, lo marca Andola, va perdiendo, revientan desde el fondo, pelea Menose, recupera Rack, la tira arriba, el pelado Diana, saca por la mitad de la cancha, allí tocaba Cristóforo, Cristóforo con Hernández que juega, allí la pelota y en corto viene el centro, sacaron gol del Pato, gol, 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 gol de Peñarol, el Pato, el Pato Sánchez, le esperó al Pío Pío, le quedó el rebote y levantó abajo contra la piola, sobre el vertical surro de Merín, gana Peñarol, Peñarol, no sé si es justo, pero acaricia el torneo apertura, el Pato Sánchez. Coincido con que no sé si es justo, pero el fútbol no se trata de merecimientos, Peñarol, una pelota sobre la izquierda, un centro de Kevin Méndez, ante el ingreso de Matías Arezzo por el segundo palo, el rechace de Diana queda corto, nadie de Fénix está atento al rebote, la cazó el número 7 de Peñarol, el Pato Carlos Sánchez, que ante la chique de Merín, una gran frialdad para definir, para abrir el pie, poner el 1 a 0 para Peñarol ante Fénix y casi prácticamente decretar este torneo de apertura a favor de los aurinegros. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Bueno, el cabecita Sebastián Rodríguez acomoda la pelota para el equipo de Peñarol, le entran los nervios a algunos que no quieren mirar, le va a pegar el cabeza, va Sebastián Rodríguez, los relojes en 5.30, a ver si Peñarol comienza a gritar campeón, a ver si Peñarol comienza a gritar campeón, le va a pegar Sebastián Rodríguez, agazapado allí el arquero Alejandro Merín, va a dar la orden de arma, toma carrera Sebastián Rodríguez, llegó, tiró. Gol, 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 Peñarol, de galera y bastón, Sebastián del cabeza Rodríguez, lo dejó hasta que se volcara el arquero hacia el lado derecho y acarició contra el palo zurdo. Me parece que se abrocha el partido y se abrocha la apertura. Peñarol 2, Perichero. Muy bien Sebastián Rodríguez a la hora de ejecutar el tiro penal, un futbolista que es especialista en esta cuestión, deja a ver en qué lado se va a tirar el arquero argentino Merín, termina pateando para el otro con una gran clase, un gol sumamente importante para los aurinegros, para la tranquilidad, para abrochar esta victoria en el campeón del siglo ante Fénix y como bien decía Luis, para abrochar el torneo de apertura, me parece que si no pasa nada sumamente extraño, este torneo chico va a ir para Peñarol, Peñarol vence 2 a 0 a Fénix en el campeón del siglo. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Fútbol 88.1 FM, punta del este.